Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rama Grisolía y en estos momentos estoy en el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso del Vigía. Vamos a viajar a Margarita por la línea aeropostal. Compramos un pasaje directo del Vigía hasta Margarita. Viajamos por la línea aeropostal en un costo de 70 dólares ida y vuelta por persona. Bueno, aquí están mis compañeros de viaje. Estoy con mi esposa Teomari, Carlos, que está llenando ahí. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? El seguro de vida por si se cae el avión. Dorita asustada es porque había alerta de aeropuerto. He venido muchas veces al aeropuerto del Vigía y esto se veía siempre vacío. Hay bastante afluencia de pasajeros y pues otra cosa que les quería decir es que los pasajes han bajado bastante. Nosotros dos meses atrás quisimos comprar este pasaje y era mucho más caro. Sí, ahora pues salen 70 dólares ida y vuelta a Margarita. Hace dos meses atrás costaba 120 dólares por persona. Ha bajado, eso quiere decir que por eso hay bastante afluencia de pasajeros. Bueno, vamos a seguir paseando por las instalaciones del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Aquí podemos ver varios negocios donde venden objetos, artesanía dulce, recuerdos para usted llevar. Todos estos locales pues están abiertos, ya están en funcionamiento. Para comer pastelitos, una serie de ropa de JJ Marcas y delicateses. Así pues que se ha activado bastante la economía aquí en el aeropuerto de Juan Pablo Pérez Alfonso. Podemos ver cómo están todos los negocios abiertos. Bueno muchachones, y lo que no puede faltar aquí en Venezuela antes de un viaje, una cervecita polar, que es la propia, la que nos gusta a nosotros. Vamos a ver qué tal, y está fría, fría. Así que salud muchachos. Sabor a Venezuela, polar. Bueno, aquí estamos en la sala de espera del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Aquí ya se pueden ver los aviones. Y bueno, se han activado los vuelos en el Vigía. Podemos ver que ahí está aeropostal en el que vamos a embarcar. Hay uno de láser y uno de conviaza. Aquí están pues los pasajeros esperando. Bueno muchachos, aquí vamos. Vamos a abordar en aquel avión que está allá de aeropostal. Ya estamos preparados para ir del Vigía a la isla de Margarita. A nosotros pues los merideños nos gusta mucho la playa y bueno, es un viaje que tienen que estar pendientes para que vean cómo son los hoteles. Y bueno, vamos a estar pasándole algunos tips a los amigos merideños para que vean cómo podemos viajar a Margarita. Saludos, buenas tardes. Bueno, vamos a abordar entonces. Ahí está el río Chapa. Bueno, y aquí estamos ya, oficialmente en Margarita. Bueno, a nosotros nos trae bastante desrecuerdos porque nos casamos aquí en Margarita y teníamos desde esa fecha que no habíamos venido acá a la isla de Margarita. En el 2015. En el 2015. ¿Qué rama no se acuerda? Yo no me acuerdo de las fechas mucho, pero tú sí. Nos vamos entrando entonces. Ok, ya estamos saliendo de la parte de equipaje y vamos ya llegando oficialmente entonces. Bueno, antes este era el aeropuerto Santiago Mariño, ahora es Aeropuerto Internacional del Caribe. Aquí lo podemos ver. Suscríbete a mi canal de YouTube, Rama Grisolía. Mientras más likes, más se posicionarán mis videos. No te pierdas los episodios que traemos para ti en este viaje a Margarita. Te daremos algunos tips, conoceremos hoteles, centros comerciales y mucho más. Y muchísimas gracias por todos esos buenos comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!